Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca a ti. No. Ay, hermana. No, no puedo, no puedo, hermana. Discúlpeme, me pone muy mal esto. Una con pánico y cédico y la otra sorda. Estamos en el horno. Perdóname. Perdóname, sorda no sorda. De hecho te escuché perfectamente porque te abrí el oído al oído que escuchaba. No, me hablaste al malo. Este es el bueno y ya lo sabéis bien. Y con este me alcanza y le sobra. Hermanas, vamos a seguir con el ensayo porque está un pico. No, no, pero queríamos poner un poco las pilas si queremos ganar. No, no, no fue la interrupción, hermanas. Pero, ¿la hermana Clara está? ¿Clara? Llámenla. Tengo que hacerles una presentación. Esta mañana llegó una revisa de viaje que se va a quedar con nosotras un tiempo largo. Adelante, por favor. Mi bienvenida. Disculpeme, eh, madre, pero en realidad nosotros no estábamos enteradas, ¿no? Que venía una novicia. Hace dos meses que se lo dije, hermana. Pero yo no me acuerdo. Hermana, por favor, no estás desconfiando de la palabra de la madre superiora. Y usted está increpando a la hermana Genoveo. No, para nada. No, no, no se olvidó. Y bueno. Sí. Ella es... Esperanza. Hermana Esperanza. Hermana. Todavía no. Novicia. Novicia. Para entregarme un sobre me tenés que mirar las gomas. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, Lola? Nada, no sé. Me miró las gomas desde su guitarra. ¿Por qué me importa? Que sea importante. No es importante. Lola Esperanza es una nueva novicia. Lola nos ayuda con las tareas del convenio. Sí, con todo. Lola nos ayudó. ¿Qué onda? Muy bien. ¿Qué pasa, madre? Qué injusticia. ¿Madre? Qué injusticia. ¿Qué pasa? Vamos, chicas. ¿A dónde? Vamos, hermanas. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Esto es muy importante. Suéltate, eh. Cuidarnos todas.